El principio de la irretroactividad de la ley es un principio legal, constitucional, que se ampara en convenios y tratados internacionales. ¿Cómo pretenden dar origen y nacimiento recién a una ley que vaya a regular y a normar hechos que ya se han sucedido? Por tanto, esta ley es inaplicable. Por otro lado, esta ley colisiona con otras leyes que están en vigencia en nuestro país. Está echando por tierra las atribuciones del Ministerio Público, el Código Penal, el Código de Presidimiento Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Constitución Política del Estado. Por tanto, si ellos insisten de esta manera tozuda, como lo están haciendo, de llevar adelante esta ley pese al anuncio del veto que va a hacer la Presidenta Janine Áñez, lo que se va a hacer con posterioridad a ello es presentar un recurso de inconstitucionalidad que va a hacer con posterioridad a ello es presentar un recurso de inconstitucionalidad.